Enfócate. Dos miembros de la familia participan en este juego. Uno estará sentado en la plataforma giratoria con un globo en la cabeza, mientras el otro corre por el camino para colocar seis focos en sus bases. Gana la familia que logre colocar los seis focos y encenderlos antes de que reviente el globo. Ya estamos listos entonces para arrancar jugando el programa. Por la familia Lázaro están Milagros y Paul. Por la familia Bocchín, Carlos y Neiza. ¿Quién va a tirar el dado? Bueno, ustedes ya están en posición de tirar el dado, ¿no? A ver, Paul, vamos. Simplemente para ver quién empieza. Número más alto el dije, ¿verdad? Número seis. Altísimo. Número más alto el dije, exacto. A ver, Carlos. Y cinco. Por lo tanto, Paul, ¿prefieres que empiecen ellos o empezar ustedes? Sí. Ustedes, entonces, empiezan Carlos y Neiza. Ustedes, por favor, entonces, con el resto de la familia. Antes de empezar a jugar, Carlos y Neiza, espérenme aquí. ¿Quién va a sentar? ¿Neiza? Neiza se va a sentar. Ella ya sabe, ella tiene que tomar posición. Ahí está. Carlos, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy DJ, me dedico a lo que es todo, a lo que es la música. ¿DJ? Y a lo que es la barbería. ¿Y la barbería? Sí. ¿Quién es Neiza? ¿Es tu mamá? Sí, mi mamá. Yaya. ¿Neiza, todo bien? Yaya. Yaya, dice. Yaya, ¿qué, Neiza? Yaya quiere jugar, Neiza. Yaya, ¿qué? Está apurada, dice. ¿Qué tal, Neiza? ¿Cómo estás? Bien. ¿A qué te dedicas tú? Trabajo. ¿En qué trabajas, Neiza? Mi negocio, vendo ropa. ¿Ropa? ¿Dónde queda tu tienda? ¿Dónde queda tu tienda? En mi casa. En tu casa, espectacular. Ahora todos ya saben dónde vive Neiza, ya saben. Si quieren ir, van a la casa de Neiza y compran. Pero es una tienda chiquitita. Una tienda chiquitita. Empezando, pues es emprendedora. Pero por algo se empieza. Por algo se empieza. Sí, emprendedora. Poco a poco, está muy bien. Neiza, te veo con muchas ganas de vender. Vamos ahora sí a jugar. Pero antes, Matías. Dímelo. Contarte que la familia ganadora se lleva un paquete para cuatro personas en el Hotel Hacienda San Juan Resort de Ica. Los ganadores podrán relajarse, descansar y disfrutar de las instalaciones y el rico clima Iqueño gracias a Hotel Hacienda San Juan Resort. Espectacular. Gracias, Gachi, por eso. Siempre tan generosa tú. Así soy. Pero la única manera de que se vayan a descansar a ese paradisíaco lugar es completando los focos. Así es. Tiene que completar los seis foquitos. Correcto. Todo listo, Arturo. Ya te veo también preparado. A la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Vamos! Ya arrancó. Ahí lo vemos a Paul corriendo. Primer foco. A Paul, que la veo más barbero que DJ. Sí, claro. Ahí va. ¡Corre! 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 Ahí está Neysa dirigiendo a su hijo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uf! Creo que se ha peleado con la mamá. ¡Corre! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Uh! ¡Gracia! Le da suspenso, ¿no? Le da suspenso. ¡Corre! 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 Vamos, Carlos. Ahí está. ¡Corre! ¡Corre! Dale, Carlos. Esa Neysa. ¡Corre! ¡Puro grito! ¡Puro grito! ¡Puro grito! Pero le da resultado porque regresa, Carlos. ¡Corre! 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 ¡Vuelve! 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 Cuarto foco. Que no todavía hace casi. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, Carlos! ¡Corre! ¡Corre, Carlos! ¡Cuarto foco! Lo estás haciendo bien, Carlos. Nos faltan dos. Nos faltan dos. Va un minuto con seis segundos. ¡Corre, Carlos! ¡Corre, Carlos! ¡Corre, Carlos! ¡Eso! ¡Agilito, Carlos! ¡Ay, está agilito, sí! ¡Al toque no va! ¡El último foco, si es que lo enrosca bien! ¡Corre, Carlos! ¡No, no, no! ¡No la hizo, no la hizo! ¡Vuelve! ¡Muy bien! ¡Tienes que volver, Carlos! ¡Corre, Carlos! ¡Corre, corre! ¡Corre, Carlos! ¡Corre, Carlos! ¡Corre, Carlos! ¡La llave, la llave! ¡Espera, espera, espera! ¡Ahora sí, la llave, la llave, la llave! ¡Y tiempo! ¡Un minuto con treinta y tres segundos para los Bokin! ¡Un minuto con treinta y tres! ¡Buen tiempo! ¡Buen tiempo! Completaron, además, todo. ¡Muy bien! ¡Ahí estamos viendo a Carlos y a Naysa! Que ella está sentada dirigiendo y gritando a Carlos como se le debe gritar para ganar este juego. Ella está decidida a ganarlo. Y también, Carlos, por supuesto que lo hemos visto súper ágil, súper ágil en el juego, logró completar los seis focos para la familia Bokin. Y ellos vienen, ya lo saben, desde Carabahillo. Ojalá que se lleven el auto esta noche, aquí en Sábados, ¡en familia! ¡Muy bien, familia Bokin! Entonces, un minuto treinta y tres. Ya están listos en posición Milagros y Paul. ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! ¿Está todo bien? ¡Hola, hola, hola! ¿Estás hablando por teléfono? Está probando el micro. Ah, está bien, está bien, está bien. ¿De qué barrio son ustedes? San Juan de Unigancho. ¡Ay, ay, ay! ¡San Juan de Unigancho! Salud al distrito más populoso. Oye, Carlos, ¿a qué te dedicas tú? Perdón, Paul, ¿a qué te dedicas tú? Atención al cliente. ¿Atención al cliente? Sí, sí. ¿Cómo que atención al cliente? ¿En dónde? ¿Una pizzería? O sea, yo recibo la llamada, las quejas de la persona que le falle un servicio de internet. ¡Call sender, entonces! Con un problema con su teléfono. Y me llama a gritar, ¿no? O sea, se deben acordar un montón de milagros cuando te llaman por teléfono, ¿no? Uf, tremendo. Hacen catarsis conmigo. Hacen catarsis contigo. Pobre, es decir a tu mami todo lo que... Esas orejas, ¿cómo le ven a arder? La gente cuando llama por teléfono se acuerda de tu descendencia y ascendencia, todo, ¿no? Y no puedo decir nada porque todo está grabado, así que... No, no, escúchame. No puedo decir nada porque todo está grabado. Si no estuviera grabado, este responde. El cliente siempre tiene la razón. Eso. Sí, caballero nomás. Claro, y tienes que respirar. Hay que entenderlos. Respirar y explicar, ¿no es cierto? Nada más. Así es. Milagros, ¿cómo estás? Excelente. Excelente. ¿A qué te dedicas tú, Milagros? Soy ama de casa y a la vez también soy vendedora. Vendo ropas. También. Aprenda de vestir. ¿En tu casa también? No, que va, yo me voy a los mercados. Ajá. Eso. ¿Tienes un mercado en particular o tú misma vas caminando con tus cositas? No, no, yo voy con mi carrito como ambulante. ¿Como ambulante? O sea, en cualquier mercado donde haya movimiento. ¿Qué tipo de ropa vendes? Para damas. Todo lo que es damas, todo lo que es damas. Para poder ganar los 50 centímetros e irte de paseo a donde Gachi te está invitando a la Hacienda San Juan. Así que mucha suerte con esto. Vamos a dar la cuenta. Tres, dos, uno. ¡Vamos, Pol! Arrancó la familia Lázaro y ellos vienen de San Juan de Luri Gancho. ¡Apúrate, Pol! ¡Pol! ¡Vamos, vamos! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Le dice Milagros! Se desespera, Milagros. ¡Pol! ¡Pol! ¡Se es tu madre! ¡Pol! ¡Salva a tu madre, le dice! ¡Pol, salva a tu madre! ¡Así le dice! ¡Pol, salva a tu madre! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Pol! ¡Se cayó el foco, Pol! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí lo recoge! ¡Segundo foco! ¡Un Pol! Casi Pol, ¿ah? ¡Listo! ¡Ya está! Dale, Polcito, dale Polcito. ¡Pol, espérate! ¡Tienes que apurarte, tienes que apurarte, porque si no, no llegas. ¡A Milagros le va a dar un ataque y ahí! ¡Pol! ¡Corre, Pol! ¡Eso, Pol! Dale, Pol, te quedan 40 segundos si quieres empatar. Ahora menos. ¡Pol! ¡Apúrate! ¡Va a bajar! ¡Va a bajar, dice! ¡Apúrate! ¡Te quedan 30 segundos! ¡Vamos, que sí la haces, Pol! ¡Pol! ¡Deja a tu madre! ¡Salva a tu madre! ¡Salva a tu madre! Entendí otra cosa. ¡Minuto 15! ¡Vamos, Pol! ¡Pol, Pol! ¡Ah, Pol! ¡Tu madre, Pol, tu madre! ¡Apúrate, Pol! ¡Pol! ¡Pol! ¡Ay, no me toca baño! ¡Apúrate! ¡Salve, Pol! ¡Salva a tu madre! ¡Ay, no me toca baño, dice! ¡Ay, no me toca baño! ¡No me toca baño! ¡Pol! ¡Y tiempo! ¡Salva a tu madre, igual! ¡No! ¡Ay, la mojó! ¡Eso fue adrede! ¡Ay, la mojó! ¡Tu mamá te estaba diciendo! ¡Hoy no toca baño! ¡Milagro, ¿qué pasó? Ahora vas a ver a la casa. Ahora vas... Yo creo que ha sido a propósito, Milagro. ¡Claro! A mí, antes de jugar, ¿sabes lo que me dijo? Así yo ya no tengo oportunidad. Igual se moja, me dijo. No sé, así me dijo él. Pero bueno, solucionó sus cosas después en casa. La familia Lázaro no hace centímetros. Sin embargo, la familia Bocchín tiene sus primeros 50 centímetros. Y su premio también. Espectacular. Vamos a ver la repetición de cómo. Cómo se mojó Milagros a pesar de que ya había terminado el juego. Lamentablemente a Paul no le dio el tiempo para poder superar el juego. Y lamentablemente no se llevan esos primeros 50 centímetros. Pero sí, un rico baño para Milagros. Vamos con el siguiente juego.